En este video te vamos a enseñar lo que contiene la sección Configuración. Dirígete a Configuración. Como puedes ver, tenemos varias opciones. La primera de ellas es Configuración General, seguido por Configuración de Tiendas, lo que refiere a Configuración de Dominios, lo que es la extensión de Chrome y cómo instalarla, la configuración de facturación, configuración de zonas de envío y por último la configuración de integración de pagos. En este video vamos a ver lo que puedes hacer con la configuración general. En esta ventana puedes ingresar el ID numérico de tu pixel de Facebook o bien puedes agregar el código completo que te da Facebook dando clic en este botón. Con cualquiera de las dos maneras que selecciones quedará ingresado tu pixel de Facebook. También te muestra el formato con que se muestran las fechas en tu sistema de Shopee. La configuración que tengas en este campo será el formato que utilizaremos para las fechas de envío en la tienda. También tienes acceso a un link donde puedes ver los campos disponibles para el formato de fechas. No te olvides de una vez realizados tus cambios, dar clic en el botón Guardar. Cabe recalcar que la configuración del pixel de Facebook que realizas en la configuración general aplicará para todas tus tiendas, pero también puedes configurar un pixel de Facebook por tienda. Esto lo haces en el listado de tiendas. Resumiendo, cada tienda puede tener un pixel de Facebook diferente, pero si a nivel de tienda no tienen un pixel asignado, tomará el pixel de Facebook de la configuración general.